Lo de hoy, ya hay una nueva dirigencia estatal aquí en Puebla de Morena. El sábado pasado en una asamblea se instaló el Consejo Estatal y ahí mismo en la asamblea se determinó y se eligieron a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. Lo encabeza la exdiputada y empresaria Olga Romero Garcicrespo y junto con ella vienen una serie de nombramientos. Hay un exdiputado del PRD, Chilango Agustín Guerrero, que es el secretario general, y una serie de personalidades y de gente conocidas en Puebla, algunos funcionarios públicos, algunos funcionarios principales, que finalmente se institucionaliza Morena en Puebla y se establece una nueva relación. De inmediato, la primera declaración de la presidenta ha sido buscar la unidad de los partidos. Reconocen que hay diferencias, pero la intención es consolidar a Morena para que gane en 2024. Y por cierto, esta semana va a ser importante para Morena también aquí en Puebla, porque el coordinador de los diputados federales, Ignacio Mier Velasco, habrá de rendir su informe anual de actividades como coordinador de los diputados y también como diputado plurinominal por Puebla. Así es que el sábado próximo, en un salón social de la recta Cholula, habrá cerca de 5 mil convocados, entre ellos los diputados federales, más de 200 diputados de Morena y de sus fracciones aliadas, y también estarán gobernadores y Mario Delgado encabezando ese informe de Ignacio Mier, que seguramente va a dar nota. Así es que Morena, muy activo en la vida política de Puebla. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, comentó que se investiga ya a los jueces de Huautzinango y Zacatlán, que pudieron estar coludidos en el que haya conseguido la libertad de un pederasta. Se va a investigar si esto es cierto y en su caso se va a sancionar a los jueces. Entonces, por otra parte, esta mañana Eduardo Rivera Pérez está echando a andar la rehabilitación de Camino Nacional, una importante avenida al sur de la ciudad de Puebla, que en este momento se van a invertir una buena cantidad de millones para recuperar y para que haya una muy buena comunicación entre esas coloreas y el centro de la ciudad de Puebla. Hasta ahora se han registrado más de 2 mil denuncias por los préstamos, los montadeudas, los créditos que se dan fácilmente a través de aplicaciones y que finalmente llegan a amenazar a la gente cuando no paga con hasta 200 mensajes diarios. Así se vuelve aquello insufrible. Bueno, pues la policía cibernética en Puebla ha recibido ya más de 2 mil denuncias ante esta agresión que están cometiendo quienes supuestamente de buena fe prestaban, pero que ya vimos que es toda una extorsión. Hablando de extorsiones, el presidente... Hablando de extorsiones, el arzobispo de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa, reapareció el día de ayer en Puebla y trató este tema del cobro de piso como una de las cosas más lamentables que se esté viviendo en la capital y en el interior del estado. Mire que tratarlo es sumamente importante, pero tratarlo por parte de la máxima autoridad eclesiástica católica tiene sus detalles que sin duda son importantes y hay que destacar. Están bajando los delitos de alto impacto en Puebla, por lo menos así lo informó el secretario de Seguridad Pública del Estado. Sí hay una reducción, se estima que más del 6% y por otra parte los que no bajan es la trata de personas y precisamente en este fin de semana se detectaron más de 30 personas aquí en Puebla, en la capital, que iban trasladándose. Algunas son centroamericanas y algunas vienen de otras partes del mundo. Así es que sigue el tema de la trata como un delito delicado. La Cámara Nacional de Comercio le está pidiendo al ayuntamiento espacios en cajones de estacionamiento en las calles para los huéspedes y también para los comensales. Vamos a ver qué responde la autoridad municipal. Agua de Puebla concedió una entrevista a Héctor Durán, el director de Agua de Puebla, concedió una entrevista al Sol de Puebla, exclusiva donde anuncia una inversión de 2.100 millones de pesos de esta fecha hasta finales de 2024. Con ello se garantiza que Agua de Puebla se surtirá, dará el servicio de agua mejor para la capital y para cuatro municipios de la zona metropolitana. En San Nicolás de los Ranchos ayer se presentó el chile en hogada más grande que se haya producido aquí. Está usted hablando de un chile de 5 metros donde hubo miles precisamente y toneladas de productos que se usaron precisamente para cocinar este, sin duda, exquisito chile en hogada en una zona donde se producen las frutas, la nuez y todo lo que precisamente lleva al chile en hogada. Talavera Uriarte. Bueno, pues su sindicato de la Proc-Croc los está denunciando porque no cumplen con un compromiso que habían hecho ante un juez de pagar liquidaciones y prestaciones a sus trabajadores. Le comento también que el presidente de la República esta mañana ha dicho que va a renovar el Issste. ¿Por qué? Porque se lo dejaron podrido. También el fin de semana, el viernes, hubo dos hechos penales importantes. Uno, la detención de Murillo Karan, ex Procurador General de la República, con el presidente Peña Nieto, acusado precisamente del tema del asesinato de los estudiantes de Yotzinapa. Está involucrado en el tema de la verdad histórica, que dicen fue una farsa. Y por otra parte, una hora o dos horas después, salió en libertad Rosario Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social en la época precisamente de Peña Nieto. Entra un peñista a la cárcel, sale una peñista de la cárcel, como actos sin duda políticos importantes en la vida del país. Lo veo.